el que? que belleza la Pepe este es artesanal el amigo lo hace la Pepe Becha y lo que a mi me sorprende es del budim ni la manga le puedo poner y el lo hace tambien todo el pan el lo hace si verdad que si osea si le ayuda mas pero si el lo hace el negocio de el y estas entonces 3 dolares te llevo mas venga vieron miren cachitos por alla abajo elotito lleva elotito elotito tiene mas elotito tiene mas elotito tiene mas elotito es elotito cuantos? porque es de abundas mas ah si llenas mas 3 3 a ver tita lo frego con el lazo 1.50 ah y los budim y esto miren y esto esta mas mas caliente 100 puras empanadas de leche ni porque esta una brisa 1.50 1.53 2.25 2.25 2.25 3.25 3.25 novio quiere decir novio si para mi tiene que ser novio mire de este que bonito que tuve roquilla de estas hice una yo la vez pasada ah si cabal no hombre ahí esta la oportunidad porque quiere aprender ah viene la nayita mire mire esta que traes de bueno por ahi nada de bueno 2.25 2.25 3.25 y cual otro este 3 el pan 3 pesos cabalito creo que nos le pone otra bolsa por favor como no y ahora que vamos hasta alla por donde ronca el tigre propio bueno el mar este es el mismo que si este normal vamos hasta donde el tigre este lo que tienen que dar es que nos va a ir topar si se lo va a romper a las piernas se lo va a ir si ahi con el lazo lo vamos a amarrar el mismo caballo va a no es poco ha empezado no no de venir a las tardes ah de venir aca de sufrir y ahora gracias a dios ahora si gracias a dios solo que hagan pandulas si se vea como en la tarde tiene mas de estar subiendo dos días lo he visto yo dos días lo he subido dos días lo he subido nada mas de la tarde ah porque hoy no hay muy cuidado hay que poner el top mas que lo lleve solo en bolsán también si yo lo vengo aqui y hasta el tope el dia de martes y jueves y aqui va a estar subiendo lunes, miércoles, viernes asi que si suben el otro viernes aqui vamos a ver muchas gracias muchas gracias que le vaya bien que no deje a cuba que el era su esposo donde era cuba el que le decía dos días tiene que estar subiendo ve que le dije que nene se mira pero yo te voy a conectar con el otro maitrito no lo que pasa es que con el nene antes los asaltaban por maitrito no se escuchando usted que llegue al oído y al otro señor no esta viniendo porque esta pasando para otra calle que viene el viejito aquel esta pasando para otra calle entonces esta trabajando ahí pero ya esta semana que viene ya va a subir las tardes mas que tarta trepaba también las tardes bueno así que hemos hecho una pausa en el camino bueno mi gente preciosa pues decirles que llegamos al lugar donde veníamos adivina que son estos que son solo huelan café huele otra vuelta dos oportunidades huele bien huele top que es café de olor de olor de olor ahora pues que es es que no se ha crecido bien y me acuerdo cuántos minutos iba 5 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 6 5 5 el chile vayan a cuba de chilo cuando le dijeron al paso de guabañar como como la poza de chile me voy a tirar sentado a don pedro como el cubano tenía frenos en la lengua como que esto es como que esto vamos pues con mi burrito sabanero el camino de Belén si me ven si me ven es un bello Agustín le digo yo que si hasta bigote tiene ahí no me crees? bien? bien ya tiene bigote ya jajaja jajaja esta mas grande lo veo yo vayan adelante que no se llama mi casa papá bueno muchísimas gracias muy amable si? ya no jugaba free que? que falle? y yo nunca jugaba jajaja yo nunca jugaba cosas jajaja 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 ahí es otro chunche visto yo ese otro todo bien ah esta es la flor de la hoja del aire mmm pero esta sabe que es? no no sabe? no? a él lo voy a dejar de tarea marielita chinchines no jajaja una casca verde como se llama? jajaja no se llama grove pero bueno se llama grove pero bueno se llama grove es bonito 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 igualmente buenas tardes buenas tardes por aquí la vinimos a encontrar miren carito aquí esta carito ya miren ahi esta la carito vire que ya caminaba la carito ya camina ya la carito si? vamos a ver por carito queremos verte caminar yo vi que ya caminaba yo vi que ya caminaba yo vi que ya caminaba yo vi o parate ya y me llamas? ay ahi esta antes del año se ganó la gallina antes del año va? si cuando es que lo cumple? nueve meses este comenzó ya los días ya este es un gran hortazo ah pues viene falta ya dos meses si nosotros con la gallina estábamos que el día tratando de acordarlo si este que cuantos meses tenía? pues no lo acordamos nadie el 23 lunes 23 cumplió ah pues bien se ganó la gallina se ganó la gallina se ganó la gallina se ganó la gallina ay ay ya me desconoció ya ah si me contó a mi que andaba está bueno que el día estuvo ahí por nosotros ah si? ajá yo le había dicho que fuera y estaba un rato y le vamos a tomar una soda yo que le digo vamos para venir vamos a tomar una soda a la tienda cuando lo llama mi hermano que iba a hacer una prueba de sonido y como estaba un técnico ahí también ya ya no puede más lo di el si claro pero si por allá lo hemos seguido si y que tal han estado? por acá aquí todo bien, gracias a Dios bien en ventajas ahí con que se está engranderando si si un gran movimiento ese si está ahí de todo modo un poco a poco haciendo si así es mira mira la celis ha venido a visitarlo ahora mismo por ahí si ella casi me está viendo porque esto se puede tener un carapurado ay hoy mismo le da para arriba pues si ella está llorando también si pero a pie le venía a pie ya los llevamos ya llenando dígale usted está llenando donde estábamos así ustedes con ella y a lo veras no los vamos a morir luego miren si ya no ha venido no ya no ha venido no no el rato va a venir por ahí el rato va a venir por ahí el rato va a venir por ahí y me dio el rato y nosotros íbamos rápido si yo lo conocí a usted por la gorra el barrochón dijo y le dio el copete puro bukele le dio ¿qué? no hombre no lo había conocido no el pelona lo había conocido si no hombre qué gusto que la hemos venido a encontrar por acá nosotros compramos por ahí un pan para le íbamos a decir le íbamos a decir le íbamos a decir y le íbamos a decir ahí tengo el café ahí está mi pan recién horneado los cajolos lo hicimos y lo pinimos es verdad buenas tardes buenas tardes que íbamos a apostar si me acordaba el nombre de eso ¿cómo fue? ajá ya no no usted cree que de qué? yo estaba aquí y le vi la carrera que pegó aquello no no pero vamos a ver no apostamos pero vamos a ver alberja ajá 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 yo le pregunte yo le pregunto yo le pregunto espérame ya le di me quedé ahí no me acuerdo pero ya le voy a decir me dijo bueno así que despedimos este video después a trabajar hasta la próxima